Amigos, bienvenidos. El día de hoy vamos a recordar una de las historias más increíbles, tristes y fascinantes de la música mundial. Una historia tan curiosa que ha inspirado películas, libros y obras de teatro. La de una monja que logró alcanzar la fama internacional con una sencilla, aunque gran canción, pero cuyo éxito la arrastró a una cadena de desafortunados incidentes que terminaron costándole la vida a ella y a su amante, que por cierto era otra mujer. Esta es la historia de Sor Sonrisa, la monja cantante y su canción Dominique. Su verdadero nombre era Jean Paul Marie Deckers y nació el 17 de octubre de 1933 en Bruselas, Bélgica. Su padre fue un panadero de 30 años y su madre un ama de casa de 21. La niña nunca se llevó bien con su madre, ya que había nacido fruto de un embarazo no deseado y su progenitora siempre le recordaba este detalle, lo que ocasionó que Jean no tuviera una infancia feliz y creciera con una autoestima muy baja, algo que ningún niño debería sufrir. Durante su infancia, la niña encontró refugio en su padre, quien era un hombre bueno que la defendía de las crueldades de su madre. Sin embargo, en 1940, los nazis invadieron Bélgica y su padre tuvo que abandonar la familia para combatir en la resistencia contra los alemanes. Entonces, la joven Jean, quien tenía 7 años, no solo tuvo que sufrir los maltratos físicos y psicológicos por parte de su madre, sino que a eso hubo de sumarle los horrores de la guerra. Bombardeos, disparos, explosiones y muertos. Una de las tantas cosas que su madre solía reprocharle era que fuera poco femenina. Para acallar estos reclamos y como un medio de escape de su casa, cuando era adolescente, Jean se unió a un grupo de las guías scouts católicas de Bélgica. Aquí conoció a muchas chicas de su edad y pronto destacó como una habilidosa guía. Se compró su primera guitarra y empezó a tocarla para entretener a todos durante los campamentos y otras actividades que realizaban. Luego de terminar la secundaria, comenzó a estudiar enseñanza del arte. Quería ser profesora, pero no lo logró y pronto abandonó la universidad. Durante esta época, ya comenzaba a gestarse en su mente la idea de convertirse en monja, ya que esto era como un refugio y seguía colaborando con las guías católicas en la educación de muchas jóvenes cristianas. Durante un campamento de exploradores en el verano de 1959, conoció a Annie Pichet, de 16 años, con quien desarrollaría una relación extremadamente cercana. Jean era 10 años mayor que Annie. Aquel mismo año de 1969 y con 26 años, Jean se decidió e ingresó al convento de las hermanas misioneras dominicas de Fishermont, donde eligió el nombre religioso de Sor Luc Gabriel. Ya en el convento, la monja comienza a entretener a sus compañeras con su festiva y alegre personalidad, pero especialmente con sus letras, composiciones y arreglos musicales que ella misma tocaba y cantaba con su guitarra. Estas habilidades musicales fueron de gran utilidad para las dominicas en sus actividades misioneras. A finales de 1961, hasta los oídos de un representante de la casa discográfica Phillips, llegó el rumor de una monja que cantaba muy bien y que incluso escribía sus propias canciones. Luego de verla actuar, quedó convencido de que ahí había mucho potencial y le propuso a Sor Luc Gabriel un contrato para grabar un disco. La monja aceptó, pero como había hecho votos de pobreza, la madre superiora y los representantes de la discográfica acordaron que todas las posibles ganancias por ventas de discos y de derechos de autor fueran a parar al convento. Algunos meses después, la monja graba sus primeras canciones en un estudio profesional en Bruselas. Debido a su personalidad risueña y divertida, se acordó un nuevo seudónimo y los discos fueron lanzados como Sor Sourir, que significa Sor Sonrisa en francés, y para el lanzamiento a nivel internacional, apareció publicitada como The Singing Man, la monja que canta o la monja cantante. Todos esperaban que Sor Sonrisa tuviera algo de éxito, pero nadie estaba preparado para lo que sucedió en 1963, cuando se lanzó la canción Dominique, un tema alegre, divertido y con un aire ingenuo, que a pesar de su sencillez cautivó al público y generó un éxito que se esparció por gran parte del mundo como un reguero de pólvora. Sor Sonrisa se convirtió en la monja más famosa del mundo. El disco que la contenía vendió más de 2 millones de copias. La canción llegó al número 1 en Canadá, Australia, Nueva Zelanda e incluso alcanzó el primer puesto de la lista Billboard estadounidense. También se metió en el top 10 de las listas en Noruega, Dinamarca, Irlanda, Sudáfrica, Países Bajos, Alemania Occidental y el Reino Unido. El éxito fue verdaderamente increíble, llegando también a Latinoamérica, donde igualmente cautivó al público. La canción ganó el premio Grammy a la mejor grabación de gospel u otra religión en 1964 y Sor Sonrisa fue nominada a la mejor interpretación vocal femenina. La monja comenzó a realizar conciertos y era solicitada para que se presentara en programas y escenarios de otros países, pero ella inicialmente se negó. Como curiosidad, el famoso Show Dead Sullivan la quería presentar en los Estados Unidos, pero como ella no quería ir, todo el equipo se trasladó al convento y ahí se grabó el programa, que salió al aire el 5 de enero de 1964. Con la fama, le comenzaron a llegar algunos problemas a Sor Sonrisa, ya que por ejemplo, todos esperaban verla siempre alegre. En sus propias palabras, después del éxito ya nunca me dejaron deprimirme o estar triste. La madre superiora Sor Sonrisa era quien aprobaba todas las letras de mis canciones, pero solía censurar y eliminar todos los versos que yo escribía cuando me sentía afligida. Además, antes de cada actuación, me instruía en que tenía que estar sonriendo durante todo el tiempo que durara el espectáculo. Estas actitudes llevaron a que Sor Sonrisa tuviera cada vez más diferencias con sus compañeras monjas. A mediados de 1964, Sor Sonrisa lanzó su segundo álbum, titulado Her Joys, Her Songs, pero este fue un fracaso y la casa discográfica le retiró su apoyo. Otro detalle que tuvo que ver con este distanciamiento fue que la monja se mostró disconforme con el contrato que habían firmado con la discográfica. Y cómo no, escuchen bien. En el documento firmado se estableció que el 95% de las ganancias sería para la discográfica y sólo el 5% para el convento. Las monjas no tenían experiencia en negociaciones y los abogados de la industria musical la tuvieron muy sencilla para embaucarlas. Increíble el nivel de descaro. Fue tanto el éxito de Sor Sonrisa que en 1966 se estrenó una película basada en su vida, la cual se llamó The Singing Nun, y fue protagonizada por Debbie Reynolds en el papel central. Aunque la película fue un éxito, no le pidieron opinión ni permiso a Sor Sonrisa para realizarla, ya que estos derechos de imagen pertenecían a la casa discográfica, de acuerdo con el contrato firmado, y tampoco le dieron ningún pago o regalía por su realización. Aquel mismo año, Sor Sonrisa renunció al convento, abandonó sus votos para aprobar carrera como cantante. Intentó grabar otro disco, pero se llevó la gran sorpresa de que el contrato firmado también le prohibía utilizar los seudónimos que la habían hecho famosa, lo cual fue para ella el colmo de los abusos y una gran decepción. En 1967, lanzó una controvertida canción dedicada a la recientemente aprobada píldora anticonceptiva. El tema se llamó Gloria a Dios por la píldora dorada, y causó que su antiguo convento prohibiera a todas las monjas saludar o hablarle a Sor Sonrisa, calificándola como una mala influencia. La monja entonces lanzó un disco bajo el alias de Luc Dominique, pero este tampoco fue exitoso porque con ese nombre nadie la reconocía. Sor Sonrisa intentó ganarse la vida de manera honrada, probó hacer música para niños y dar clases a personas discapacitadas, pero el dinero apenas se le alcanzaba para vivir. Otro detalle que causó impacto en la sociedad de aquellos años fue que Sor Sonrisa no solo dejó los hábitos, sino que pronto se fue a vivir con una antigua amiga a la que estaba muy vinculada. Se llamaba Annie Piché, aquella joven 11 años más joven a la que había conocido en los campamentos de su juventud y con la que nunca perdió el contacto. Las dos mujeres eran más que amigas, mantenían una relación romántica y juntas alquilaban un departamento. De acuerdo con la biógrafa de Sor Sonrisa, Catherine Suva, la ex monja inicialmente negó que aquello fuera más que una amistad, sin embargo, con el paso de los años se dejaron ver cada vez en actitudes más cariñosas, hasta que ya no lo ocultaron más e incluso se fotografiaron varias veces como pareja. La situación económica de las dos mujeres era precaria y entonces Sor Sonrisa acudió por ayuda al convento, pidiéndoles que le dieran algo del dinero ganado con la canción Dominique. Sus ex compañeras, a pesar de estar escandalizadas por la vida privada de Jan, no la dejaron desamparada, le dieron unos 20 mil dólares y le pidieron que no siguiera denigrando a la iglesia. Con el dinero recibido, Sor Sonrisa abrió una escuela para niños autistas e intentó emprender varios negocios pequeños para ganarse la vida. Sin embargo, la suerte parecía no estar de su lado y cada vez que intentaba una inversión, ésta fracasaba. En 1973, bajo el nombre de Sister Smile, lanzó otro álbum, sin embargo, este trabajo tampoco fue exitoso en ventas. En 1978, el Ministerio de Finanzas de Bélgica le comunicó a Jan que adeudaba 63 mil dólares al estado por impuestos de sus rentas como cantante. Y a pesar de que el 95% de las ganancias se les había dejado la discográfica, la ex monja tuvo que emprender una dura defensa para evitar ser acusada de evasión de impuestos, y en este proceso consumió el poco dinero que tenía. En 1980, 17 años luego del gran éxito de Dominique, el contrato abusivo se había vencido por fin, y Sor Sonrisa intentó por última vez volver a la música con su nombre inicial, lanzando una versión disco de Dominique y lanzando un nuevo álbum. Pero la fortuna de nuevo le dio la espalda. Aunque había tratado de mantener abierta su escuela para niños autistas, ahora le fue imposible, y el centro cerró sus puertas definitivamente. Jan intentó dar lecciones de música y de religión, pero no había forma de que el dinero alcanzara. A inicios de 1985, cuando ya las cosas no podían ir peor, Sor Sonrisa y su compañera, Annie Piché, recibieron la noticia de que por incumplimiento en los pagos del alquiler de su apartamento, serían desalojadas al día siguiente. Aquello fue la gota que derramó el vaso. Habían tratado de seguir adelante, pero todos los caminos se le cerraron. Ambas mujeres, sintiéndose desesperadas y sin salida, tomaron la fatal decisión de quitarse la vida. Para esto, el 29 de marzo de 1985, ingirieron grandes cantidades de barbitúricos y alcohol, y se fueron a acostar, juntas y tomadas de la mano, tal como fueron encontradas al día siguiente. Dejaron una nota donde decían que no habían renunciado a su fe, y que deseaban ser enterradas juntas y bajo el rito funerario de la iglesia católica. Sus deseos fueron respetados, y fueron enterradas el 4 de abril de 1985, en el cementerio de Chermont, en Guave. A esta triste, trágica y terrible historia, le faltaba incluso un capítulo final para hacerla más dolorosa. Pues resulta que el mismo día que las dos mujeres se quitaron la vida, la Asociación de Autores y Músicos Belgas había realizado una recolecta para ayudar a Sor Sonrisa, y ésta había sobrepasado todas las expectativas, recaudando más de 200 mil dólares que habrían aliviado las cargas económicas de la pareja. Una historia sin duda durísima. La curiosa, interesante y trágica vida de Sor Sonrisa ha inspirado libros, obras de teatro y películas. La última de ellas, en años tan recientes como 2009, y su famosa canción Dominique, continúa siendo escuchada en muchos idiomas, ya que fue versionada por innumerables artistas. En español, las versiones más recordadas son las realizadas por Angélica María y por Mirla Castellanos, pero sin duda, Sor Sonrisa y su famosa canción seguirán siendo recordadas por muchas personas y en muchos lugares del mundo, importando mucho más la sensibilidad de la gente que el idioma que hablen. Bien amigos, este ha sido el recuerdo de la trágica vida de Sor Sonrisa. Déjanos en un comentario tu opinión sobre esta monja que alcanzó el éxito mundial con una canción. Cuéntanos de quién te gustaría que hablemos en futuras ediciones y también de dónde nos estás siguiendo. Recuerda que en el canal tenemos más de 400 vídeos que te pueden gustar, búscalos como cultura para todos. Juan Caraya los saluda desde Costa Rica y nos vemos muy pronto con otro vídeo. Pura Vida